Ni me voy a rir de tu chiste malo, porque ahí sí les da una fe chino, es de mi nacimiento. Fíjense que desde 1943 en Venecia, Italia, se realiza uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Y los hermanitos Madrazo nos tienen lo más destacado de los últimos días. ¿Qué aconteció en este maravilloso lugar? Bienvenidos. Pues sí, gracias. Bienvenidos a ustedes a Qué Madrazo. Claro que fue lo máximo porque México estuvo muy presente, sigue todavía presente México, el Festival de Cine de Venecia. Y bueno, ahí partieron plaza como siempre nuestros grandes internacionales como Salma Fallec, Alfonso Cuarón, nuestro nuevo valor mexicano Marina de Tavira, que ya está perfilada como una de las grandes promesas internacionales en la actuación. Así es que bueno, mucho México en Venecia. Perdón, es como los premios Oscar en Venecia o como... No, es un festival de cine donde van y se presentan las nuevas películas, son las premieres, es un festival y al final se da un premio a la mejor película. Ah, ok. Entonces hay unas alfombras rojas impresionantes con las estrellas más grandes del momento, las películas más importantes que se van a estrenar el año. Y Venecia, que bueno, es un marco espectacular, es una de las ciudades más bonitas de todo el mundo. Y qué mejor que Salma Hayek siguió festejando, porque lleva como una semana festejando su cumpleaños. Estaba ella ahí y no nada más festejó su cumpleaños, sino que también le entregaron un premio muy importante, que es el segundo año que se entrega, que es el Franca Sosani. ¿Y esto qué? Franca Sosani, les hago ahí un paréntesis, Franca Sosani murió, ella es la directora de Vogue Italia, la revista más controversial de Vogue, que es la que como que siempre rompía todos los esquemas de la moda, y ella murió entonces, se hizo ahora este premio en Italia en su honor, y lo acaban de entregar por segunda ocasión y se lo entregaron a Salma Hayek en el marco de su cumpleaños. Exacto, y en este caso lo recibió Salma Hayek por todo lo que hizo ella, por la iniciativa de Time's Up. Premian a mujeres que están destacando, apoyando a otras mujeres, el altruismo, y bueno, aquí está justamente recibiendo el premio. Bravo a Salma Hayek, porque la verdad es que ha abierto muchísimas puertas para todas las mujeres maltratadas, de acoso sexual, y bueno, pues aquí está uno de los resultados. Bueno, mismo que también ella lo ha padecido y lo dijo muy en alto, así es que es muy importante este precedente que marcó, sobre todo también por todas las mujeres latinas, ¿no? Claro, desde luego. ¿Quién más estábamos ahí? Y bueno, te voy a decir el equivalente, lo que tú preguntabas, el equivalente a este festival aquí en México sería el Festival Internacional de Cine de Morelia. Exacto. En Francia sería el Cannes, ¿no? O sea, el premio de Cannes. En Berlín, en Alemania, el cine... La Berlinale. La Berlinale. Entonces, si son los festivales de cine, también, por ejemplo, existe Sundance a principios de año en Utah, en Estados Unidos, son los festivales de cine que son parte agua, son importantísimos para presentar las nuevas películas. Aquí presentó su gran película esperada, Roma, Alfonso Cuarón, que ya todo el mundo queremos ver, una película autobiográfica que sí habla de su niñez, de cómo él vivía en la colonia Roma aquí en México. Marina de Tavira, precisamente, es su mamá en esta película. Y bueno, ahí está con Marina y con sus otras actrices de la película, Partiendo Plaza. Es una película que se filmó aquí en México con muchos problemas de permisos y cosas, con muchos secretos, porque él es muy discreto para trabajar. Es una película que ya vimos en los cortos que está hecha en blanco y negro. Es producción de Netflix, pero no es que vaya directamente a Netflix, sino que va a ir a las salas de Netflix, a las salas de cine y a Netflix también, sobre todo por estas críticas que existían en el Festival de Cine de Cannes en Francia, que se decía que no podían calificar las películas que estrenaran directamente en Netflix. Se quiere que la gente siga yendo al cine y que las películas se vean en el cine, antes de verlas en Netflix. Lo hemos perdido bastante, la verdad. O lo he perdido yo. No, yo creo que todos. Ya las vemos hasta en la pantalla del teléfono a veces. Es que se ha vuelto muy cómodo y se está perdiendo esa magia del cine. Pero quiero que vean, por favor, si podemos poner audio. A mí se me enchina la piel de cómo se levantó la gente en la sala de cine para aplaudirle a Alfonso Cuarón. Veamos esto. Ay, qué gusto. Aparte también Guillermo del Toro ha sido el jurado, el presidente del jurado, el Festival de Venecia. Entonces hay mucha presencia mexicana. Siempre cuando son temas de cine, México tiene los pies muy bien plantados y la verdad que nos da muchísimo orgullo. Después de ver esta imagen me queda claro que orgullo. Se me enchina la piel, se me enchina la piel. La verdad que, bueno, bravo a los mexicanos que están partiendo plaza. Y bueno, no faltaron las alfombras rojas que estuvieron espectaculares y Pau y yo ya tenemos nuestros looks favoritos. Esta parte me gusta. ¿Qué tal? Este momento le ha dado la vuelta, ahora sí que al mundo ya ha roto el internet porque Lady Gaga llegó de la mano de Bradley Cooper. Déjenme les cuento que Bradley Cooper acaba de dirigir una película que se llama A Star Is Born, una estrella ha nacido, donde Lady Gaga es la protagonista. Y bueno, llegaron ellos de la mano. De hecho, mucha gente pensó que eran novios. Por ahí estaba su novia, bueno, su esposa, Irina Shahid, la supermodel. Bueno, tienen un hijo juntos. Bradley, ¿qué onda? Tú y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo, verdad? A mí también me encanta. Pero realmente Lady Gaga más espectacular que nunca en su vida con este vestido de Valentino, que parecía que flotaba por la alfombra roja con esas plumas. Vean nada más este momento inolvidable de alfombra roja. Oigan, ¿y qué creen que les pasó? A la hora que estaban presentando la película, cayó un rueno, un trallo, se interrumpió a la premiere de la película. Esta película la hizo Barbra Streisand hace algunos años. A Star Is Born, una estrella ha nacido. Es una película que va a impactar los cines muchísimo. Y bueno, más con esta pareja, con Bradley Cooper y con Lady Gaga. Bueno, ya se me antojó verla. ¿Qué tal? Y nuestro segundo look favorito, que siempre también es una de las mejor vestidas, Cate Blanchett. Vean, por favor, esta joya de vestido de Armani. Es distinguida. ¿Qué tal? También plumas. La sencillez, la elegancia, terciopelo, la cintura súper enmarcada. Me encanta el escote, que es como un strapless, pero que tiene todas las plumas volando. La elegancia, la elegancia. La verdad es que ahorita, miren, los dos vestidos más bonitos de toda la alfombra roja fueron con plumas. Así es que ya vieron por dónde va la tendencia. Vestidos de noche con plumas. Y lo pueden ver también en nuestras redes sociales, arroba Pau Madrazo y arroba Oscar. Madrazo Oscar. Al revés, Madrazo Oscar. Pau Madrazo y Madrazo Oscar. Ellas saben cómo hacerlo. ¿Sabes lo que me gusta mucho? Que cada una en su estilo. Por ejemplo, Lady Gaga se puso un traje de baño con tacones y se fue a dar la vuelta en un vaporeto por todo el agua de Venecia. Con seguridad. Y siempre se va a ver bien. Con seguridad y volviendo locos a los fotógrafos. Gracias, hermanitos Madrazo. Los quiero. Vámonos a Venecia. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.